El trabajo defensivo de Pumas de la UNAM ha sido bueno en el torneo Apertura 2019 de la Liga MX. Consideró el técnico José Miguel González Michel quien espera sigan así, pues prácticamente les aseguraría un lugar en la liguilla. Hemos intentado convencer a nuestros delanteros que el equipo empieza a defender por ellos. No es una casualidad que tengamos buenos números, pero además es una demostración para los jugadores que es así. Además en estos torneos cortos, como ocurrió sin ir más lejos en el anterior, los dos finalistas fueron los que, si no me equivoco, estadísticamente los que más puertas a cero mantuvieron, 8 y 7, León y Tigres. Quiere decirse que ese es un buen camino y que por ahí tiene que ser una demostración que cuando mantenemos nuestra puerta a cero tenemos muchísimas posibilidades de ganar. Michel aseguró que el equipo defiende para atacar y viceversa. Además, han hecho un trabajo solidario. Consideró que el objetivo sería terminar como la mejor saga del certamen. Sería maravilloso que fuésemos la de mejor defensiva porque seguramente eso nos acercaría mucho a la liguilla. Es un objetivo, es un objetivo del trabajo desde el primer día y es un objetivo del trabajo colectivo. Ojalá pudiésemos mantener nuestra puerta a cero en el 50% de los partidos de este torneo, porque eso seguramente nos pondría muy cerca de la liguilla o en la liguilla y en una posición privilegiada. Al reencontrarse con el triunfo en el 2-0 ante Veracruz después de dos derrotas, se mostró satisfecho con el equipo, aunque ahora enfrentarán a una escuadra que le podría complicar el partido. Si se repitiese el partido contra Morelia, como hicimos con Veracruz, estaría contento, no por la victoria, sino por el desarrollo del juego. Tuvimos una situación muy convincente que se oscureció un poco porque en la primera parte no conseguimos superar a lo que es el acierto final. Pero el equipo jugó bien dentro de las condiciones que habíamos previstos, incluso de las condiciones anímicas de respetar al rival y como se demostró en el juego. Si tú bajas un poco la guardia contra un equipo de primera división, pues como ocurrió en la segunda mitad, hay momentos en los que te pueden hacer daño. Me gustaría repetir el partido de Veracruz, incluso en el resultado, y tener un poco más de acierto. ¡Suscríbete al canal!